¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que fue el triunfo del Real Madrid ayer ante el Chelsea en este final de la gira norteamericana. Quiero deciros que vais a tener también un vídeo en el que voy a analizar en profundidad y en general lo que ha sido la gira, sobre todo individualizando jugadores, lo que ha sido la gira por Estados Unidos tanto del Real Madrid y en otro vídeo del Barça antes de ya pasar a hablar de la Supercopa de Europa y de muchas más cosas. Próximo partido del Real Madrid será la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Estaré en Varsovia para comentar ese partido de Movistar Plus y por supuesto que tendréis vídeos desde Varsovia, la previa, pronóstico, postpartido desde el estadio, etc. El Madrid le gana el Chelsea 2-1. Ayer comenté en Movistar el partido del Barça, el Barça-Milán. Tenéis un vídeo que hice nada más terminar el partido y lógicamente el partido este no lo pude ver en directo porque estaba comentando el Barça. Coincidieron, como sabéis. Ya lo he visto completo y quiero hablar bastante de lo que fue este partido porque lo quiero... A ver, el Madrid ganó con justicia. Muchos decís que estos partidos no sirven absolutamente para nada. Yo no estoy de acuerdo. Para mí sí tiene su importancia y los entrenadores le dan su importancia. Otra cosa es el resultado final, pero sí que le dan bastante importancia al momento de algunos jugadores, a las posibilidades de futbolistas, a algunos detalles tácticos y de eso quiero hablar bastante. Por ejemplo, quiero hablar de Vinicius. Quiero hablar de Vinicius, amigos de Mundo Magdini. Vinicius ayer hizo un partido formidable. Vinicius, yo lo digo y muchos no estéis de acuerdo y respeto vuestra opinión. Creo que Vinicius es el jugador más en forma del momento ahora mismo. El jugador más en forma del momento. Ya lo he dicho muchas veces, mi principal favorito para ganar el Balón de Oro, lo cual no quiere decir que lo vaya a ganar, evidentemente, pero es el jugador más en forma del momento. Vinicius hizo la mayor exhibición individual que hemos visto en la Copa América, que fue contra Paraguay. No hay un jugador que haya hecho una exhibición individual como Vinicius aquel día. Es verdad que Brasil no hizo luego demasiado en la Copa América. Y Vinicius ayer hizo un partido tremendo. Y sobre todo hizo un partido tremendo, ya no solo en la capacidad que tiene para definir en el área, sino para ser armador de juego en tres cuartos de campo. Dio tres o cuatro pases, participa en los dos goles, da un pase fantástico que acaba en el primer gol del Real Madrid y luego da otro pase muy bueno para Brahim, que por cierto, luego marcó un golazo, también quiero hablar de Brahim. Vinicius está en un gran momento de forma y Vinicius ahora mismo es un jugador incontenible. Incontenible. Tengo muchas ganas de ver a Vinicius y a Mbappé juntos. Como amante del fútbol, como apasionado del fútbol, tengo muchas ganas de ver a Vinicius y a Mbappé juntos y seguramente les veremos en la Supercopa de Europa ante la Atalanta. Eso es lo primero que os quería comentar, el tema de Vinicius. Me parece que hizo un partido descomunal y está en un gran momento. Partieron desde el costado izquierdo, yendo por dentro, metiendo pases definitivos. Muchos de ellos siendo además del definidor que conocemos, del jugador de área que conocemos, del jugador que desequilibra, que conocemos, siendo cada vez más un gran pasador también. Con una gran inteligencia para jugar. Ese es Vinicius, el actual Vinicius, que sigue creciendo como jugador día a día y es una realidad, amigos de Mundo Maldini, es una realidad. Segundo tema que os quiero comentar es el tema de Luka Modric. Luego vamos a hablar también de más detalles, pero el tema de Luka Modric. Luka Modric ayer cambió la posición y Luka Modric jugó, a ver, que se me entienda, está empezando a crosear, a jugar un poco a lo que hacía Toni Kroos, a jugar en el pivote, porque Luka Modric es un futbolista que, cuando ha jugado junto a Toni Kroos, ha jugado por delante de Toni Kroos. Es una realidad, la ha jugado más en tres cuartos de campo. Bueno, pues le estamos viendo jugando como pivote. De hecho, ayer, y vamos a los 11, porque es un tema muy interesante que luego además comentó Ancelotti, ojo a la posibilidad de que juegue de medio centro en el partido contra el Atalanta, porque, claro, vamos a ver los 11 y ahora os cuento algún detalle más. Estos son los 11 del partido. Courtois en la portería con Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger y Fran García. Buen partido de Militao también. Modric, aquí el tema es que cambió la posición, porque Mario Martínez estaba jugando de pivote y Modric de interior, pero Modric partía más como el medio centro del equipo. Ceballos, que estuvo bastante bien, por cierto, el mejor partido de la gira que ha hecho Ceballos. Ahora sigo hablando de Luka Modric. Brahim, jugando de 9, voy a hablar de él. Vinicius, ya os he comentado lo que hizo. Y Rodrigo, que yo creo que estuvo en un tono menor, y le estoy viendo en un tono menor en esta gira. No digo que jugara mal partido, pero le estoy viendo en un tono menor. Ahora hablamos un poquito, si queréis, también de Rodrigo. El Chelsea, esta plantilla gigantesca que tiene el Chelsea, está con 7 porteros. No, bueno, Jorgensen con James, Colwell, Badiasili y malo gusto. Lavia y Enzo Fernández, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, ya lo sabéis. Madueke en Cuncu por dentro con Sterling, que estuvo bastante bien. Y Marguiou como delantero centro. Es un Chelsea, por cierto, voy a comentar el primer partido de la Premier en Movistar, el Chelsea-Manchester City. Un Chelsea con Maresca que va a tener cambios, que bueno, es muy difícil saber cuál es su once titular, porque tiene tal plantilla. Pero desde luego ayer a mí no me convenció. Y sobre todo defensivamente, y lo dijo luego Maresca, estuvo bastante mal. Pero no me quiero desviar, estábamos hablando del tema de Luka Modric. Luka Modric está jugando en el pivote. Y el Madrid, claro, la marcha de Toni Kroos hace que el Madrid tenga que jugar a otra cosa. Lo he comentado más de una vez y lo hemos hablado aquí en el canal. Por supuesto que tiene que jugar a otra cosa, salvo que Luka Modric empiece a entrar más de lo que podíamos imaginar en el pivote. Ahí sí que el Madrid cambia. Ahí sí que el Madrid puede repetir un poco la forma de jugar que tenía con Toni Kroos. Es decir, salida mucho más limpia, un fútbol mucho más, algo más pausado, un fútbol más combinativo, porque si no al final, Chouameni, que por cierto comentó Ancelotti después del partido, que no, que no, que Chouameni va a entrar bastante. Pero yo creo que la sensación de que Luka Modric sea el pivote en el partido contra el Atalanta, yo la veo bastante clara. A mí me ha gustado mucho Luka Modric en esta gira. Me ha gustado mucho. Me gustó contra el Barça y me gustó mucho ayer también. En ese rol, insisto, en ese rol en el que quizá le podamos ver. Buen partido ayer de Luka Modric. En un partido que el Madrid manejó bien, el Madrid dominó bien y el Madrid fue superior, sobre todo en la primera parte. Luego ya en la segunda parte empezaron bastantes cambios. Por cierto, estuvo bastante mejor Ceballos que en otros partidos. Me gustó Ceballos, aunque lógicamente la posibilidad de Ceballos, de verle como titular, es muy difícil. Ayer no estuvieron ni Arda Guller ni Hendrik, de los que hablaré en ese vídeo que voy a hacer hablando de la gira en general, porque creo que es un poco Cali-Arena, una de Cali y una de Arena lo que ha sido Luka Modric, perdón, lo que ha sido Hendrik y Arda Guller. Pero bueno, lo quiero hablar en ese vídeo que tendréis también mañana porque eso lo quiero hablar con un poquito más de profundidad. Rodrigo, a mí no me terminó de convencer. Tuvo algunos momentos buenos, es cierto, pero no me parece que hicieron un partido ni mucho menos brillante. Aquí lo tenemos en el partido de ayer contra el Chelsea. Y quiero hablaros también de Brahim. Más que hablar del partido en general, yo creo que estos partidos sí que sirven para ver las posibilidades de algunos jugadores y de cómo llegan a este inicio de temporada. El Madrid va a tener una barbaridad de partidos, como todos los equipos grandes. Ibrahim empieza... A mí me gustó ayer su partido. Bueno, el gol que marca es magnífico. Sobre todo el que marca con el pase de Vinicius, prácticamente sin ángulo con el recorte a Jorgensen. Y es un futbolista que titular es muy difícil. Yo creo que Guller está por delante de él, pero ayer tuvo una primera parte muy buena y creo que se va con bastante buena nota de la gira. Creo que se va con bastante buena nota de esta gira por Estados Unidos. Así que buen partido también de Brahim. Bien militado, ya digo, y un Real Madrid que manejó el partido bastante bien, gracias a Luka Modric, y que acabó ganando el partido para mí con total justicia. La segunda parte ya empezó a haber muchos cambios. Este, por cierto, es el gol con el pase de Vinicius, que fue de largo el hombre del partido para mí. Pero con mucha diferencia el hombre del partido, Vinicius. Con muchísima diferencia, el mejor del partido. Pero bueno, el pase es muy bueno para Brahim, que hace ese recorte a Jorgensen y marca practicante sin ángulo lo que fue uno de los dos goles del Real Madrid. Luego marcaría en una jugada en la que yo creo que el Madrid no defiende bien. Marcó de cabeza a Madueke en esa jugada en la que yo creo que Courtois no está bien, por cierto. En esa jugada, Courtois no está bien. Y fue el 2-1. Aquí tenemos a Brahim, uno de los jugadores que se marchan con bastante buena nota de esta gira norteamericana. Dos derrotas y un triunfo del Real Madrid. Ya digo que el resultado es lo menos importante, pero yo creo que a Ancelotti le ha servido mucho esta gira. Ahora ya se incorporan los que no estaban. Hasta ahora los Kylian Mbappé o Valverde, por ejemplo. Esos dos y alguno más, pero Kylian Mbappé y Valverde. Kamavinga se incorpora ahora también. Bueno, Chouameni también se incorpora ahora. Los jugadores que ya conocemos. El Madrid tiene ya la plantilla completa y empieza a trabajar en esa supercopa en la que se va a enfrentar un equipo, ya tendremos tiempo de analizarlo, a un equipo muy complicado por la forma de ese marcaje mixto, ese marcaje al hombre que hace en muchos momentos. Vamos a ver cómo lo maneja el Real Madrid y vamos a ver cómo lo maneja la Atalanta. Pero eso será otra historia de ese partido. Real Madrid 2-Chelsea 1. Quería hablaros de, sobre todo, la exhibición, para mí, quiero vuestra opinión en los comentarios, de Vinicius Junior. Os invito a que veáis el vídeo, que no he grabado todavía, pero haré tanto de la gira del Real Madrid como de la gira del Barça y lo analizaremos en profundidad. Y mucho más, por supuesto. Tenemos una final olímpica que vamos a analizar también entre España y Francia. Y luego ya me marcho a Varsovia para la Supercopa y seguiréis teniendo vídeos con posibles fichajes. Entre otros, el que está muy cerca de cerrar, el Atlético de Madrid, de Julián Álvarez. En cuanto lo cierre, por supuesto que tendréis un vídeo con mi opinión. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!